Del 23 al 31 de agosto se realizará la Feria Nacional de Libros Zacatecas en su edición 2024, que contempla cerca de 80 actividades y que hace un homenaje dedicado a Esther Cárdenas Pérez, referente de la promoción del libro en el Estado. Se espera que para esta programación supere la afluencia de más de 18 mil personas que se tuvieron el año pasado. Ya empieza el próximo fin de semana y decirles que desde el gobierno del Estado siempre ha sido un proyecto prioritario, el fomento del libro y la lectura se va a realizar en Plaza de Armas como se ha venido haciendo las últimas ediciones. Quiero adelantar un poquito que seguimos explorando la posibilidad de que en próximas ediciones se realice en la Plaza Bicentenario, que es una plaza con mayor concurrencia de gente, pero por el momento, por temas de infraestructura, aún haremos en la de armas, que no está nada mal también, según los reportes de las casas editoriales que nos han estado visitando, pues también hay un buen flujo de público, de gente. María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura, resaltó la presencia de 60 casas editoriales, nacionales y locales, así como la presencia de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Añadió que las actividades se realizarán tanto en la capital, así como en los municipios de Guadalupe, Cuauhtémoc, Concepción del Oro, Juan Aldama, entre otros. Y un momento sumamente importante y especial, que es este reconocimiento a la maestra Esther Cárdenas, pues como lo hemos ya dicho en varios medios de comunicación, como se ha expresado en medios digitales, como un merecido reconocimiento, si bien su trabajo es visible, pues no es lo suficientemente visible, todos tendríamos que darnos cuenta de las aportaciones que ha hecho a la cultura en Zacatecas. Tendremos también presentaciones editoriales, tanto del Instituto Zacatecano de Cultura, como de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como los relatos iconotextuales zacatecanos, que es una obra coordinada por Edgar Encina y Marbella Melo. Tenemos también a Laura Baeza, El Lugar de la Herida, que es de la editorial Alfaguara, Cartas desde el Atlántico, El Titán y la Revolución Mexicana. Tendremos también a la Inderbez, con su libro Lo que mira Damián. Las autoridades señalaron que es importante que la ciudadanía no solamente acuda, sino que esta feria se vuelva una opción para consumir libros físicos, ya que la venta de ediciones es como se mide el éxito de un evento como este. Por su parte, Esther Cárdenas resaltó que a los libreros se les reconozca en su trabajo por parte del gobierno. El programa contempla 35 presentaciones editoriales, conversatorios, mesas redondas, presentaciones artísticas, talleres, actividades infantiles y académicas, y estará disponible a partir del 19 de agosto en las páginas oficiales y redes sociales del Instituto Zacatecano de Cultura. Agradezco a toda la gente que me ha llamado. Han sido 42 años, desde 1982, en que nuestro primer padrino fue el valedor, Tomás Mojarro, y desafortunadamente ella murió. Y luego una segunda etapa en otro local, donde nuestro padrino fue Santiago Genovés. Han sido muchísimas presentaciones, muchos eventos. Ahora me toca a mí sentarme y gozar las presentaciones, porque organizar todo eso es muy estresante. Desde el momento, pensar a quién vas a invitar, lo invitas. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva.